Mi taller es para rehabilitación del táctil, para reconocimiento de las materias primas y bueno, es una rehabilitación que hago yo. Yo estoy trabajando con totoras y con los telacitos de plástico, con las latas, todo lo que no se corte, porque hay mucha gente que tiene diabetes y bueno, no queremos que se lastime porque cuesta para sanar. Y en mi taller, en cuenta que tengo, son 14 más o menos. Y sí, se va acercando y también van a pasar el tiempo como una recreación porque ellos no tienen cómo salir y bueno, ahí van y están con nosotros. Como el bastón verde lo indica, soy disminuida visual, tengo un resto de visión, puedo si yo acercarme, ver un poquitito el resto que tengo para poder hacer diferentes cosas, pero más que nada es el tacto, que es lo que trabajamos más ahí en el centro. Esas pequeñas cosas que para una persona es cotidiano, para nosotros es complicado cuando vamos perdiendo tanto la vista. En mi caso, que yo siempre tuve problemas de vista, siempre me corté, siempre me quemé, no distinguía la llama de la cocina. Cuando se prendía, he puesto la mano arriba. Para mí es normal, ayuda un montón el resto de compañeros porque también nos ayudamos no solamente con las tareas, sino dándonos el apoyo moral, diciendo yo pasé esto, podés hacer esto u otro, se te hace más fácil. Son muchos tips que nos intercambiamos entre todos y tratamos de estar unidos, comunicados para poder seguir adelante.